Con la apertura del nuevo puente a General Viejo, las oportunidades para los comerciantes de la zona es grande y también para el traslado de muchos productores de las comunidades aledañas. Así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, Hugo Zúñiga. Esto es un boom en este momento, ya que tenemos que saber que si no existe cómo trasladar los agricultores y el comercio, transporte y demás, pues obviamente genera pérdidas para el comercio. Especialmente que a este lado existen, de General Viejo, restaurantes y centros turísticos que están con las puertas cerradas o algunos teniendo pérdidas en este momento. El dirigente también dijo que con el cambio, nuevas medidas, también se abren más oportunidades para todos los comerciantes del cantón. En realidad para Pérez Celedón en general y creo que para Costa Rica, nosotros como Cámara, a través de Federación de Cámaras de Costa Rica y Cámara de Comercio Pérez Celedón, Industria, Comercio y Agricultura, hemos gestionado en varias ocasiones al Ministerio de Salud y ahora a Presidencia directamente y hoy hablando con el presidente me da la grata noticia que para marzo ya están los protocolos listos para que las personas que tienen restaurantes y piscinas puedan abrir ya con sus protocolos. Nosotros esperemos unos días más ya que estas personas, estos empresarios desde abril del año pasado están cerrados y algunos se expusieron inclusive a multas por abrir y no tener protocolo. Eso me genera mucha satisfacción y creo que para la zona va a ser importante que este tipo de negocios abran para que nos podamos generar más comercio y economía al cantón. El presidente de la Cámara espera que poco a poco se vaya reactivando la actividad comercial y mejore la economía. Gracias. 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 Gracias.